Vamos, como todos los sabores en estos momentos, con el entretenimiento, la cultura y los espectáculos Priscila Gil. Fórmula del entretenimiento con Priscila Gil. Buenos días Mario y Auditorio. Hoy tengo mucho de qué hablar, así que comenzamos con el teatro, porque al fin está por llegar el día para que las brujas vuelen por la ciudad. Sí, este 17 de octubre estrena Wicked en el nuevo Teatro Telcel y nos platica Cecilia de la Cueva y Dana Paola. El historio se trata de amor, de amor entre amigas, de amor entre parejas, de amor a la familia y de amor a lo que tú crees y a lo que siempre vas a defender firmemente a tus principios, el amor a ti mismo. Hola chicos, de Fórmula Noticias, soy Dana Paola, les invito a ser parte de esta ciudad de Esperarla, que es Wicked. Vengan a ver la obra, las quiero más. ¿Quién te entiende? de Alberto Lovenitz, con música de Eugenio Toussaint. Tendrá una única función el próximo miércoles en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Todo sucede en una acogedora cocina. Tres amigos, dos sordos y una oyente pasan la noche contando historias, algunas cómicas, otras conmovedoras y auténticas, las cuales nos introducen a la fascinante cultura de una minoría desconocida para la mayoría de las personas. Tenemos cinco pases dobles. En la música, Arlene Herrera nos da los pormenores de lo que se vivirá este sábado en el festival Corona Capital 2013. Roctubre está con todo en la Ciudad de México y este fin de semana no es la excepción. Hoy y mañana hay Corona Capital, el festival de música internacional más importante de nuestro país, que en su cuarta edición presenta a Queens of the Stone Age, Blondie, Phoenix, Arctic Monkeys, Deadmau5 y The XX, entre otros. Además de bandas súper esperadas, los patrocinadores nos ofrecen muchas opciones de entretenimiento ubicadas a lo largo del terreno del festival, que incluyen desde diversas opciones de comida de juegos hasta la más reciente edición, la Carpa de Autógrafos Capital, en donde podrás acercarte a algunas de las bandas que integran el line-up. El año pasado, la convocatoria fue de alrededor de 100.000 personas. Este año se esperan más de 140.000. Aún hay boletos por día, así que anímense y nos vemos hoy y mañana en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Las puertas se abren a las 10. La firma de autógrafos que daría la cantante estadounidense Demi Lovato en la Ciudad de México fue cancelada, todo debido al tumulto coaccionado por más de 2.600 fans que esperaban desde muy temprano este viernes en una tienda de discos ubicada en Avenida Palmas. En conferencia, además de hablar de su nuevo disco titulado Demi y de su próximo libro, confesó cómo fue que vivió el proceso de terapias debido al trastorno de bipolaridad que padece. Finalmente anunció que en mayo del próximo año ofrecerá conciertos en Monterrey y el Distrito Federal. La caravana del rock and roll se presenta nuevamente este domingo con los grandes ídolos de los años 60 del rock and roll, como Angélica María, quien nos llevará a un viaje de recuerdos al escuchar temas como Eddie Eddie, o Alberto Vázquez, quien interpretará Maracas. Asimismo, los acompañarán Roberto Jordán, los Team Tops, los hermanos Carrion, y sin duda rendirán homenaje a su querido compañero el ángel del rock, Johnny Laboriel. En el séptimo arte, para que no crean que olvido las deudas, Mario te comento que la película Jobs, protagonizada por Ashton Kutcher, lamentablemente fue un fracaso a tal grado que el mismo Wozniak, cofundador de Apple, calificó a la película como horrible e imprecisa, ya que asegura que el filme plasma una relación muy diferente a la que mantuvo con su compañero. Dichas declaraciones fueron para CNN. Los críticos han quedado muy decepcionados de la actuación de Kutcher. Los estrenos de la semana, La Noche del Demonio 2, Apuesta Máxima, Traición al Límite, Plan de Escape, Una Noche en el Fin del Mundo, y Si Viviéramos Todos Juntos, y Mi Novia Ideal. Gracias, que tengan un excelente fin de semana.